¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el estadio de Call of Duty, que fue una pasada ver ahí la final de Heretics, que os comentaré más tarde, porque eso fue sobre las 6 o sobre las 7. El deprento realmente estaba muy bien montado, y además si tienes el VIP y te puedes meter en las zonas privadas, pues eso ya mola bastante. Y la comida gratis, madre mía, Willy, los takis entraban solísimos. Ya era hora de que vinieran nuestros colegas, así que estuvimos esperando el metro a que aparecieran, porque ellos tenían el hotel al lado, así que vinieron Gangsta, Dota y Steve, que eran todos muy buena peña. Y el tío Sandro, que también es el puto amo. Cae destacar que el cabrón de Gangsta tenía el Magu Pro antes que yo, y se lo había comprado en físico en la Puerta del Sol. Madre mía, la rabia que me ha entrado. Vamos a grabar con Gangsta un vídeo de Pokémon Go, que hacía ya tiempo que no grabamos nada juntos. Bueno, la verdad es que nunca hemos grabado nada juntos, llevamos hablando un puto año y nunca hemos hecho nada. Nos disponíamos a grabar el vídeo y había un sitio muy, muy guay donde podemos estar y había muchos PJs y muchas cosillas y un montón de Pokémon. Entonces yo dije, voy a hacer un timelapse aquí arriba, aquí hace mucho viento, así que puse la cámara y al rato se me cayó, ¿vale? Que es el timelapse que habéis visto al principio, se me cayó al puto suelo, menos mal que la tierra. Se llega a haber petado la cámara y la liamos muchísimo. Fuimos al Foster's a comer, eso que fue bastante tarde, fuimos a las 4 y éramos 7 y tuvimos que hacer una cosa a la hostia porque estaba todo lleno ya. Y entonces nos atendió nuestro amigo Henry, es un trabajador del Foster's de allí de Madrid, del lago de la Feria de Ifema. Si vais a ir, por favor, saludadle de nuestra parte. Qué gran del Henry, ¿eh? Joder. Es que venimos aquí hace un añito o algo así y estaba el Henry, tío, y le montamos un pollo que frío. Era el puto amo ese hombre. Porque pusimos la comida en otra mesa, tío, y el pavo se picó que flipas con nosotros y es que era el puto amo también. Tiramos todo volando por ahí y Henry dijo, no chicos, si son dos también, güey. Es el puto amo. Henry es el puto amo. Y le hemos dicho que busque la camiseta de Braithers de Alec Molona, a ver a Alejandro enseñarla. Muy bestia. Braithers, página porno para los amigos. Volvimos a entrar al evento para ver a nuevos colegas, por ejemplo, Suter y Tarifa, que no estuvieron durante el día con nosotros. Qué pena. Pero bueno, vimos la final todos juntos, de Eretis, que estuvo muy guay, del colega Giorgio, que de verdad es un chaval de puta madre. Y nada, ganaron y fue súper épico. Aquí con el chalito, tío, una puta bestia. Tiramos ahí. A ver, Eretis va a ganar, pero en el buscar y destruir, lo siento, pero yo creo que palman en el buscar y destruir. Pero lo demás... Pero si tiene mejor porcentaje. Ya lo sé, pero me conozco y la van a liar, la van a liar en el buscar y destruir, chavales. Pero vamos, que vais a ganar, vais a ganar. Se puede. Ahí estamos. Bueno chicos, ya hemos terminado el evento, ahora toca irme a la AVE para ir a Valencia a editar el vídeo de ayer, que veréis que será el vídeo de antes ayer cuando estoy viendo esto. Y nada, es lo que toca. El evento en sí está... Bueno, el evento en sí, si no eres fan de ningún team de algún juego, en plan LOL y CSGO o Black Ops. Black Ops, sí, justamente. Call of Duty. Call of Duty no nos renda mucho, pero bueno. Tienes que ser, tienes que buscar un equipo o también ir como youtuber, si no, no tiene mucha gracia. Lo más divertido es estar con los amigos siempre. Exactamente. No era torneo, sí, ya está. ¿Ah, que sí? O sea, yo pensaba que iba a ser, no sé, la presa ahí. Sí, iba a probar nuevos juegos, pero no. Un evento. Un evento. Un evento más de juegos, sí, más de evento así que molaba, es Madrid Games Week. ¿Qué se fue? Madrid Games Week fue muy bueno, pero bueno, este no está mal. Ahora había que coger el metro para volver hacia el hotel que estaba en la Plaza del Sol. Bueno, desde allí he ido andando, pero bueno. Así que tuvimos que pedir un mapa y ir con los amiguetes ahí a la aventura. Estuvo bastante guay. Aunque duró un poquito el viaje, de verdad. Más de lo que yo me esperaba. Así que nada, aquí acaba el viaje. Ha estado muy guay, un poquito corto, real. Creo que no he estado ni 24 horas en Madrid, pero bueno. Muy, muy guay. Y para los que todos decían que no podían hacer un vlog guay, yo creo que este me ha gustado hacerlo y yo creo que mola. No sé. Este rollo de vlogs creo que es el que realmente quiero tener en el canal. Es su familia malparido, hijo de puta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.